El método de extracción de carbón Aunque parezca mentira, el método de extracción de carbón cambia de una mina a otra. Cada vez que voy a trabajar a la mina, mi área de trabajo es diferente. Y como cada día es diferente, uno tiene que estar a las vivas. Uno tiene que trabajar con seguridad. A pesar de que la seguridad de las minas de carbón sea una prioridad, la minería no deja de ser una profesión peligrosa. El año pasado, el 70% de accidentes mortales que ocurrieron en las minas de carbón se debieron a caídas de techo y de pilares. Eso representa el más alto porcentaje de muertes en la minería subterránea desde que se empezaron a registrar los accidentes. El porcentaje de accidentes mortales en las minas subterráneas ocasionados por la caída de techos y pilares llegó a un 70%, y eso es algo que no podemos tolerar. Por esa razón, y con el propósito de concientizar a todos los mineros para reducir ese tipo de accidentes, empezamos a describir algunos accidentes en ciertos documentos. Veamos a dos mineros, cuyos incidentes no tienen nada en común. Un operador de minadores y un colocador de pernos que aparentemente estaban trabajando de forma segura. Habían verificado su área de trabajo, y los dos estaban bajo un techo reforzado. Antes que ellos, otros mineros habían verificado y trabajado en la misma área, y aún así salieron lesionados. Esto le puede pasar a usted. Lo que queríamos era que entrara el minador para cortar en ambos lados de esta área. Yo casi había terminado de cargar el carro con el material. Él estaba sentado aquí, y yo estaba parado en esta área. Creo que vale la pena mencionar que había pernos en toda el área donde yo estaba trabajando, y que aún no habíamos cortado absolutamente nada. Estábamos exactamente en esta área. Cuando miré hacia atrás, todo estaba bien. Pero cuando volteé a verlo, fue entonces cuando tuve el accidente en esta esquina. Debido a la rapidez con que sucedió el accidente, deduje que el golpe venía del lado izquierdo. El golpe que recibí fue tan fuerte que casi me enoqueó, y salí volando hacia el área que no tenía pernos. Antes del impacto, alcancé a ver al conductor. Luego, cuando me di cuenta, estaba tirado en el piso. El golpe que había recibido en la cabeza casi me había dejado sin sentido. Todo estaba oscuro hasta que la lámpara del casco de Brian iluminó el área donde yo estaba. Me dijo que sabía que algo andaba mal, y que por eso había corrido hacia donde yo estaba. Bajé de mi vehículo y corrí hacia donde estaba Louis. Apenas si podía respirar. No podía respirar profundamente. Al llegar donde yo estaba, preguntó si estaba bien. A lo cual yo contesté, creo que sí. Solo que no podía respirar debido a la roca que tenía encima. El pedazo de roca que me había caído medía como unos ocho pies por cinco pies aproximadamente. Recuerdo que tratamos de levantar la roca, con mi brazo que estaba atorado, y que en un momento dado pude respirar más o menos. Realmente me sentí muy mal al ver que la roca lo estaba aplastando, y que no podía hacer nada. Para mí era lógico pensar que tenía que quitarle la roca de encima, pero no podía. Tuve que dejar a Louis acostado mientras iba a buscar a alguien que me ayudara. Cuando regresó con los demás, les pedí que también se cercioraran de que el área no representaba ningún peligro. Como todos los pernos aún seguían ajustados, lo único que dijeron es que eso estaba raro. Aparte del tremendo golpe que recibí, se me rompieron unos huesitos de la pierna izquierda, y se me aplastó un poco el talón del pie izquierdo. Se me rompieron seis costillas y se me fracturó el esternón. La máquina que estaba operando funcionaba a control remoto. Por fortuna, la roca que se desprendió no le cayó sobre la cabeza, sino que golpeó a la máquina y de alguna forma lo arrojó hacia el frente. Lo primero que le pregunté fue si estaba dentro del área reforzada, a lo cual le respondió que sí, cosa que comprobé casi inmediatamente. Dijo que la roca había caído de repente. Nunca pensé que después de haber empernado el techo, se pudieran caer partes del mismo. Ahora, después de haber visto lo que le pasó a Louie, trabajo con un poco más de precaución y aunque no quiera, tengo un poco de miedo. Esto le puede pasar a usted. El accidente ocurrió aproximadamente a las cuatro y media de la mañana. Yo estaba esperando que mi compañero regresara de comer. Acababan de limpiar el techo de una galería transversal y estaban por ir a otra. Mientras esperaba a mi compañero, me puse a platicar con el gerente de la mina. Tras haber empernado la orilla de la izquierda, acercamos la máquina a la galería transversal para poner nuestra primera hilera de pernos. Se estaban colocando los pernos. Tras haber empernado los pernos de orejas y los centrales, moví la máquina para poder seguir trabajando y cambié la barrena porque gran parte del techo era de piedra caliza. Luego fui a la máquina para agarrar un perno y una placa. El pilar se cayó y me lanzó contra el bloque de mineral. Parte de la roca que sobresalía golpeó la parte baja de mi espalda. Y fue en ese momento cuando se me aplastó la pelvis por completo. Se me rompió el coxis y me fracturé cuatro vértebras, las cuatro que sostienen al músculo. Si me hubiera caído encima, me habría matado. Cuando uno trata de reaccionar, ya es demasiado tarde. En realidad, uno no puede hacer nada en casos como ese. Creo que estaba un poco atontado. Nunca perdí el conocimiento ni sufrí dolor alguno. El dolor empezó cuando ellos me movieron. Solo sabía que había tenido miedo y que estaba herido. Realmente se quejaba de que le dolía mucho, especialmente cuando movieron su pierna, o mejor dicho, su pie, ya que lo tenía completamente volteado. Como ya lo dije, pedí que trataran de no moverlo, que lo pusieran en una camilla y que lo sacaran de la mina rápidamente. Según las inspecciones que se habían hecho antes de empezar a trabajar, todo estaba en orden. El techo y el área en la que iban a trabajar. De hecho, recuerdo perfectamente que Gary me había dicho que había estado hablando con el gerente de la mina en esa misma área, acerca del estado de la mina, del techo y de otras cosas que tenían que ver con esa área de trabajo poco antes del accidente. Después del accidente, nos reunimos con los equipos de cada turno para pedirles que no olvidaran checar las áreas de trabajo. Nunca dejé de pensar en todo lo que había pasado, ni cuando me pusieron en la camilla, ni cuando me llevaron al hospital. Creo que gracias a la experiencia que he adquirido trabajando en la industria minera, hice lo que tenía que hacer. Pero también sé que si ahora regresara a una mina, probablemente se repetiría la misma historia. Esto le puede pasar a usted. Sin importar cuál sea su función dentro de una mina, especialmente si trabaja en el área del frente y en el control de techos, siempre tiene que ser sumamente precavido. Y no olvide que siempre tiene que cuidar a su compañero y que su compañero tiene que cuidarlo a usted. Algunas veces, dependiendo del lugar en el que uno se encuentra, hay cosas que uno no puede ver, pero que nuestro compañero sí puede ver desde dónde está. La comunicación es muy importante, especialmente lo que se refiere a caídas de techos. Usted tiene que ser capaz de hablar de esos riesgos con los demás y decirles cuál es el estado del techo y cuál es el estado de la área en la que usted está. Y por supuesto, si hay cosas que usted puede arreglar, hay que arreglarlas. Sé que la EMSHA está participando de una manera más activa y eficiente para llevar la educación y la capacitación a un nivel más elevado. Por eso hablamos con los mineros. Para hacerles cobrar conciencia de lo importante que es trabajar de forma segura. Para que siempre sigan los planes de control de techos. Para que los conozcan. Para siempre darles información acerca de temas que les conciernen directamente y que tienen un impacto sobre ellos. Como por ejemplo, el programa PROP. Programa de prevención de caídas de techos y pilares. Siempre que bajamos a las minas a hablar de la seguridad, llevamos estas tarjetas de prácticas ejemplares. Nuestros inspectores siempre las llevan consigo para repartirlas a los mineros. Por cierto, esto es parte del trabajo de algunos mineros. Si tiene dudas en cuanto al funcionamiento de una colocadora de pernos, lo mejor es hablar directamente con un colocador de pernos. Si quiere saber más acerca de un techo, solo hay que hablar con un colocador de pernos. Ellos son los que más saben. Cueste lo que cueste, tenemos que influir positivamente en los mineros. No importa que para ello tengamos que capacitarlos más, que tengamos que acercarnos más tanto a ellos como a sus familias. Tenemos que concientizarlos. Tenemos que crear una conciencia de equipo en el ámbito minero para luchar no solamente contra las caídas de techos y de pilares, sino contra todos los riesgos potenciales que presenta la industria minera. Después de haber tenido un accidente como el que tuve, en el que casi pierdo la vida, estoy seguro de que de ahora en adelante tendré que ser más prudente en las minas, como, por ejemplo, ver realmente por dónde camino. Una de las cosas que voy a hacer cuando regrese a trabajar será buscar el mejor lugar a donde pueda ver lo que pasa a mi alrededor, sin que eso afecte mi trabajo y sin que me exponga a ningún otro riesgo como el accidente que tuve. Siempre recomiendo a los operadores de minadores que no vayan más allá de la segunda o tercera hilera de pernos del techo reforzado. Cada mina es diferente. Uno puede trabajar como colocador de pernos en una mina durante 10 años y al cambiar de mina, ver que las condiciones del suelo y del techo son diferentes en la nueva mina. Hay un viejo dicho en la minería del carbón que ha pasado de generación en generación y que dice algo así como un mal techo lesiona y un buen techo mata. Lo que esto quiere decir es que uno siempre está buscando el mal techo, pero que al encontrar un techo bueno, uno se olvida por completo de que también este se nos puede venir encima. Por lo tanto, siempre examine el área, quite el material inestable que pueda venirse abajo y refuerce el techo adecuadamente. Asimismo, tenga mucho cuidado cuando vea que las condiciones del techo son diferentes, como por ejemplo cuando un techo está un poco abombado. Vale la pena estar a las vivas. Otra de las cosas que también pedimos a los mineros es que siempre chequen los pilares de seguridad. La prudencia nunca está de más en una mina de carbón. Queremos que los mineros lleguen a sus minas, que trabajen en un ambiente seguro y que siempre lleguen a sus casas sanos y salvos. Aunque no lo crean, esto le puede pasar a usted. Estas son algunas de las prácticas ejemplares de la MSHA. Haga una inspección minuciosa de su área de trabajo. Corrija las situaciones peligrosas. Hable con sus colegas de trabajo sobre las condiciones del techo. Conozca y sigue el plan de control de techos. Nunca vaya más allá de la segunda hilera de pernos del techo reforzado. Siempre esté atento a lo que pase a su alrededor, especialmente cuando hay cambios. Y nunca se coloque debajo de un techo que no esté reforzado. Recuerde que una caída de techos puede ser mortal. Para mayores informes, contacte a su oficina regional de la MSHA o vaya a nuestro sitio web www.msha.gov www.msha.gov Gracias por ver el video.